Ahora sí, chicos, vamos a seguirle, ¿vale? Entonces, bueno. Ay, de veras. Hola. Te doy la bienvenida al gimnasio de Ciudad... ...Pokémon de Ciudad Grace. Gracias. Soy Zoe, y estoy que... ...que ardo con mis Pokémon de tipo fuego. Soy Maíz, y uso Pokémon de tipo planta. Acuérdate de mí. Pues a mí me gustan los Pokémon de tipo planta, y me llamo Milo. Hola, señores. Esto... ...te preguntarás por qué somos tres. Ya está bien tanta charla. Ya lo explico yo. Dependiendo del tipo de Pokémon que ya se elegirá al principio, se decidirá con cuál de nosotros tres lucharás. Eso es. Vamos a ver. Tu Pokémon inicial es de tipo planta, ¿verdad? Pues me va a tocar a Zeo. Bueno, pues ya una vez dicho esto, voy a reducirte a cenizas con mis Pokémon de tipo fuego. Yo, Zeo, seré tu oponente. Vale. ¡Yujú! Soy el más fuerte de mis hermanos. ¿Estás jugando con fuego? Vale. Prepárate para un desafío a manos del líder Zeo. Empieza con Lilliput. Vale, bien. Al 12. No sé qué nivel evolucionará a Snivy. A Serpine, algo así. Entonces, bueno. Vale, bien. Mordisco. Bueno, ya duele. No puedo creer que ya se ha hecho eso con mi Pokémon. Pero sí, es un poco de tipo anormal. Así que... Que te den. Uy, ahora le bajo muy flojo. Qué bueno que me... Y fui por el Pampur. Si no, esto... Finación me iba a costar. ¿Qué es eso? Mozzarella. Oh, a la vez se me ha dado un crítico. Pero bueno. Ey, no seas cerdo, ¿eh? Señor. Niño. Ya ni mi cuota la diga sepas, me queda. Toma, te devuelve el crítico, Papu. Toma, que te devuelve el crítico, ¿eh? Y dos críticos seguidos. O sea, Snivy está... Con el poder de los críticos. Pues es que... No tengo opción. Voy a ver a qué nivel está. Voy a debilitar lo más que pueda con este. Y voy a sacar al Miles. ¿Qué es el Pampur? Y favorito a los tres Spanser. Todavía me queda uno. ¡Ahora va en serio! Venga, pistola agua. Avivar. Esto puede estar feo. A ver cuánto le bajamos de pistola agua. Bueno, no está mal. Pero me va a meter un... Calcinación. Esto sí me va a doler. Aunque está en el nivel 10. Y el otro está en el nivel 14. Pero es que... Nah, tampoco ni grass. Nah, nah, nah. Mira, ya está. Crítico y todo. Bueno, pero por si acaso. Gracias. Nah, este gimnasio no nos costó... Nada. Nivel 11 ya para este. ¡Me has ganado! ¡Estoy agotado! Pues sí. Veo que estás agotado. ¡Wow! ¡Eres increíble! ¡Vas a llegar a la Liga Pokémon! ¡Acepta esta medalla, por favor! La medalla Trio. Venga, ya está. ¡Qué bonito es mi medallero, en serio! La medalla Trio es prueba de la fuerza del entrenador Pokémon. Con ella, todos los Pokandos al nivel 20, incluso los que hayas recibido de otras personas, te obedecerán. Toma eso también. ¡Avivar! Nada mal. La MT83 contiene a Vivar. A Vivar aumenta el ataque y el ataque especial. Por cierto, puedes usar las MT3 cuantas veces quieras. Gracias. Vale. Pues bueno, chicos. Pues este gimnasio no nos costó nada. Nada de nada, la verdad. Sinceramente. Déjame hablarle con este señor. Debes recordar siempre lo maravilloso momento que consigues una medalla. Sí. Voy al centro Pokémon y voy a parar el episodio de hoy. ¡Yujú! Me llamo Orisa. La profesora Insignia me ha pedido que te dé una cosa. Ven conmigo un momento. Vale, vamos a la casa. A ver. ¿Qué vas a buscar todos los Pokémon de Tecelia? Genial, las escaleras están por aquí. Mi habitación está justo aquí arriba. Sube por abajo. Bueno, me suben automáticamente. Yo quería dejar el episodio, pero bueno. Permíteme que me presente de nuevo. Me llamo Orisa y como puedes ver, soy investigadora. Por cierto, estoy enseñando a los entrenadores Pokémon. La profesora Insignia y yo somos amigas desde la universidad. Así que me ha pedido que te eche una mano. ¿Ah? Dicho lo cual, como muestra de apoyo te voy a dar esta MO útil. Aquí tienes. Corte. Vale, me gusta. Hay movimientos que los Pokémon pueden usar incluso cuando no estén luchando. Esa MO que tienes cortes y con ella podrás cortar los árboles delgados. Podrías hacer que tus Pokémon lo aprendan. Es de más, las MO como las MT pueden ser usadas cuantas veces quieras. ¿A qué es una maravilla? La única pega es que una vez que tus Pokémon hayan prendido una de MO, les será muy difícil olvidarla. ¿Esto podría pedirte un favor? Aquí cerca de Ciudad Gras hay un lugar llamado Solar de los Sueños. Aquí se encuentra el Pokémon Muna que desprende un gas llamado Humo Nórico. Pues bien, necesito ese gas. Con él tendremos que hacer acceso a sincronizar juego. Así podré reunir un montón de datos a los Pokémon Pokémon. Dios quiere tirarse pedos en Muna. Perdón por lo que dije. Pero si es verdad, se quiere tirar ese pedos. Pero bueno. Eso lo haremos el próximo día. Hoy vamos al centro Pokémon y pararemos el episodio. En un rato tendremos otro episodio. Como a las 2 de la tarde traeré otro episodio, ¿vale? Y a las 6 también traeré otro episodio. Solo por hoy y mañana. Así que bueno. Hasta aquí el capítulo de hoy. Que se ha quedado muy corto. Que el gimnasio ha sido muy fácil. Ha sido pan comido, la verdad. Así que bueno. No, señora. No quiero que me vuelvas a curar. Así que nada. Espero que les siga un solo montón. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.